Y bueno, así inicia un nuevo día aquí en Tamanique Hola Wikis, ¿qué tal? Ya comimos, ya pues, bueno, no hemos comido realmente Pero nos hemos tomado ahí una galletita con café, ¿verdad? Y prendimos fuego como lo pudieron ver Ya se despertó Brenda Hola Wikis Vamos a ir otro ratito al pueblo ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste? Pues bastante bien, solo que con un frío bastante intenso Dice David que no sintió, pero yo sí sentí Estuvo bastante fuerte el viento acá Pero todo bien Sí, la verdad es que yo creo que fue porque yo cerré bien mi tienda O sea, la cerré completamente No sentí tanto frío Se escuchaba bastante el viento, sí, sinceramente Pero creo que tú no la cerraste por completo la tienda No, estaba como algo así entreabierta, quizás por eso fue Pero sí se escuchaba como que eran los abetos Y me imaginaba que estaba como allá en los Alpes donde estaba Heidi Así se escuchaba Bueno, la verdad es que me desperté a las 3 Y créanme, si se hubiera podido ver con la cámara lo hubiera grabado Pero intenté y no se miraba Pero el cielo estaba completamente despejado Se miraba un estrellado, la verdad Se miraba un lienzo de estrellas Muy, muy bonito Pero primero Dios, cuando consigamos un equipo un poco más fuerte Pues vamos a grabar los cielos estrellados Bueno, nos vamos para el pueblo Vamos a ver si podemos ir a desayunar allá ¿Qué te parece? Sí, me parece Vámonos allá entonces ¿Qué onda Wiki? Ya vamos para el pueblo Aquí voy con Tours Oed ¿Qué tal Tours Oed? Con todos Ya, vamos a desayunar en el pueblo Sí, hombre ¿Qué onda brother? Todo tranquilo Ya nos vamos a ir a desayunar unas fucusitas típicas de Tamanique Sí, miren Yo les recomiendo bastante que visiten Tamanique ¿Saben por qué? Porque hay una riqueza cultural exagerada, en serio Y las vistas que hay aquí Además de que aquí nomás ¿A cuántos minutos estamos de las cascadas de Tamanique? Las famosas cascadas de Tamanique A una hora A una hora nomás O sea, rapidito nos vamos para allá Y verdad, si no quieren estar con esta vista Pues se pueden ir allá, verdad O si no pueden estar en el pueblo O sea, exagerada la belleza que hay aquí Así que vénganse Les vamos a dejar todo, todo, todo En la descripción Para que ustedes puedan venirse fácilmente También hay transporte, verdad Que pueden irlos a traer Aquí Oed puede gestionar todo para ustedes Así que pendientes ¿Qué onda wikis? Vaya, si ustedes quieren venir hasta aquí Al pueblo de Tamanique Aquí mi brother los trae directamente Él puede ir al aeropuerto a recogerlos Aquí va a aparecer el número de contacto de él ¿Cómo te llamas? Francisco Francisco ¿A qué número te pueden llamar Francisco? Al 75 34 96 60 Igual si tienes redes sociales Te pueden aparecer aquí, verdad? En Facebook Aparezco José Francisco Hernández Así que ya saben Miren, o sea Van a venir comodísimos, verdad Aquí hay uno de los autos que él maneja Van a venir bien cómodos Se les puede hacer incluso el recorrido Hasta allá Hasta el cerro Hasta el cerro, verdad Incluso este Darles un recorrido aquí en el pueblo La verdad es que es un pueblo muy pintoresco, verdad Sí Sí, entonces Un pueblo muy lindo Un pueblo bastante bonito Ya lo vamos a ver más a fondo Así que Si ustedes quieren venirse desde Estados Unidos Rapidizo a vacacionar Entonces Simplemente le llaman a él Y listo Él que los va a traer desde El aeropuerto O sea Y bueno Wikis Aquí andamos ya en el pueblo Andamos buscando un lugar donde comer Para desayunar Y la verdad es que es un lugar bastante bonito Sinceramente es muy tranquilo Es bien tranquilo Sí, aquí Y el clima está Riquísimo, la verdad Me están diciendo De que este lugar Realmente Fue una colonia española O sea Está desde la Desde la conquista Por así decirlo Entonces Fue uno de los primeros pueblos De asentamiento español Así que Tiene bastante historia La verdad Por aquí nos han dicho De que hay un lugar Una pupusería Así que vamos a ir Vamos a ir a ver Si comemos unas ricas pupusas A ver de cuáles son Las que preparan Y nos vemos En un instante Vamos a ir a ver Que sí Unas ricas pupusas Aquí al lado ¿De qué tiene? Disculpe Ayote con queso y de frijol con queso voy a querer una de ayote con queso y dos de frijol con queso dos de frijol con queso y una de queso bueno ya vamos a degustarlas vamos a ver que tan ricas están que sabrosas se miran estas pupusas señores vamos a degustarlas ya en un ratito miren nada más que belleza que ricura como se le está saliendo el quesito eso es lo más rico señores vengan a degustar de estas ricas pupusas aquí enfrente del parque de Tamanique aquí si ustedes vienen y a un costado de la canchita que está por allá se van a encontrar aquí con nuestra querida ¿cómo se llama? ¿cuál es su nombre? ¿cómo? con nuestra querida Ena a degustar unas ricas pupusas así que ya saben vénganse y la van a pasar de maravilla que hay horchata entonces vamos a pedir un riquísimo fresco de horchata para comer y bueno yo estoy esperando mis pupusas de ayote con queso y pues andamos con las manos sucias pero miren nada más aquí hay un lugar para lavarse las manos nuestra querida Ena hasta pensó en eso miren la verdad que está bastante bien comer aquí porque o sea estás al aire libre miras tienes la vista al parque y o sea ¿alguien más quiere? ahí está y ahora vamos a esperar el riquísimo miren que delicia no hombre esto está sabrosísimo esto está esto está riquísimo señores y vamos a darle la probada vamos a ver qué tal sabroso 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 estamos por probar estas deliciosas miren yayote mis preferidas ahora vamos a ver cómo están vamos a degustarlas estamos aquí en la plaza ya del pueblo de Tamanique usted puede ver que es un lugar bastante relajante allá se puede ver la iglesia del pueblo me dicen de que es católica la fuente está bastante bonita y Brenda nos va a decir que le ha parecido este lugar pues me ha parecido bastante bien y un punto importante este David que hay que mencionar que acá funciona bastante la economía hay bastantes tiendas en donde ellos cultivan siempre acá mismo y es donde se abastece la mayoría de tiendas acá y es donde distribuyen o sea de que la gente abastece sus tiendas de los mismos cultivos que hay alrededor de sus propios cultivos de acá eso sí es interesante mira yo he visto bastantes peluquerías también hay talleres también hay herrerías verdad así que hay varios lugares también perdón donde puedan venir a disfrutar no solo pupusas sino desayunos hay tortas a esta hora que no creo que a todas las personas quizás coman a esta hora una torta pero sí hay quien hay tortas sí ahí sí bueno yo me comería una torta a esta hora la verdad tú te puedes venir a relajar la verdad la verdad que delincuencia casi que cero sinceramente muy calmado verdad Brenda sí bastante eso es lo que me ha gustado de este pueblo que se ve que se siente un ambiente bastante tranquilo fuera de lo que se suele sentir acá en el en la capital pero sí aquí se los recomendamos yo me de mi parte me voy contenta de este lugar hemos disfrutado mucho igual mi compañero si la verdad que ha estado bien bonito el tour verdad vamos a hacer lo mejor posible para que ustedes se puedan facilitar verdad venir acá que si están en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo donde estén los pueden llegar a traer en el aeropuerto verdad y listos se vienen a pasar un buen rato verdad siempre con Wikisiva su mejor guía digital de turismo bueno ya estamos llegando al final de este recorrido y no queríamos despedirnos sin antes hablar con nuestro guía Ovedo que estamos muy agradecidos de habernos enseñado este dos hermosos lugares que ya venimos a las cascadas y ahora al cerro de la gloria como pueden venir nuestros amigos nuestros amigos perdón Wikis a este hermoso lugar como lo podemos contactar bueno me pueden buscar en páginas de Facebook como Cascadas de Tamanique Tours Ovedo igual en Instagram se aparece Cascadas de Tamanique Tours Ovedo y también verdad amigos que es 7759 2544 también les ofrezco lo que es el transporte hasta el aeropuerto cuando ven a traer o a cualquier punto del país estamos disponibles ahí las 24 horas perfecto bueno ya saben ahí con Ovedo Tours Ovedo se llama tu negocio verdad aquí van a aparecer aquí pues el Instagram de él el Facebook para que lo sigan y también su número de celular verdad así que ya saben si quieren venir a disfrutar de la comida tradicional de aquí verdad del pueblo como pueden ver la pupusa las tortas mexicanas entre otras variedades pues vénganse aquí verdad completamente seguro verdad bueno perfecto entonces eso es todo recuerden Wikis siempre estar sintonizándonos verdad porque nosotros vamos a pasar enseñando varios lugares verdad del país somos su guía de turismo número uno así que hasta la próxima Wikis de turismo Gracias por ver el video.